Música 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 Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto la vida De risas Y penas De momentos malos Y de cosas buenas Pidieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante Música 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 Siempre en la calle Música Mucha gente que comenta Oye Héctor ¡Ah! Tú estás hecho Música Siempre con hembras en fiesta Y nadie pregunta Si sufro si lloro Tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar Y el público paga para poderme escuchar Le, le, le Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Con ratos al mango y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a los que me siguen mi canción voy a brindar Hoy te dedico Mi mejores preganes Yo mejor que los de ayer Compárame criticores Hoy te dedico Mi mejores preganes Si no me quieren en vida Cuando muera no me lloren Hoy te dedico Mi mejores preganes Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Mi mejores preganes Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar mamá Hoy te dedico Mi mejores preganes Númeroves O lera ala 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 Escucha mi pregon que dice O lera ala 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 Olela ala 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 El 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 al. Música Hoy se dedico a mis mejores pregones Hoy se dedico a mis mejores pregones No es tan fácil cantar como creen ciertos señores Hoy se dedico a mis mejores pregones El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones Hoy se dedico a mis mejores pregones Música Hoy se dedico a mis mejores pregones La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones Hoy se dedico a mis mejores pregones Me fui Gracias Música 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 Música